Hola amigos sean bienvenidos a la quinta guerra de la temporada 35 y esta vez Gidaiya Sansis nos enfrentamos a PBT Esta alianza es una alianza master, sólida, entonces sabíamos que iba a ser una guerra obviamente difícil Todas las guerras prácticamente con las que te enfrentas van a ser difíciles Entonces bueno, dejen su like, suscríbanse y activen la caparita de youtube para que les avise cada que yo suba un video Y ahora si comencemos con las peleas chavos, me toco el camino 7 en la sección 1 Active pre lucha de magneto blanco para bajarme a este Doom Si, Doom contra Doom, ok, si, si, si Recuerden Doom es un alto voltaje, entonces no puedo aplicar la técnica de hacer golpe de medio y aturdirlo porque pues no se puede Y bueno aquí terminamos cajeteándola, nuestro potenciador de indestructible pues para algo sirve ¿no? Entonces así que pues ya le dimos buen uso No perdí mucha vida con ese especial 1 que me hizo Pero pues aquí no logré eludir el último golpe de ese especial 2 Ya fue demasiado tarde, entonces cuando lo intenté ya no me reaccionó el juego, el teléfono Así pasa porque pues ya no, ya la animación del especial ya fue Entonces pues terminé bloqueando todo el especial y pues bueno, no importa Doom rango 4 contra Doom rango 4 pues va a ganar Doom rango 4 ¿no? Bueno, al final, si, utilizamos el especial 3, empezamos a hacer el ciclo de Doom, ya saben como es Se me había olvidado que en este nodo las desventajas le dan poder Entonces lo bueno que no tenía, bueno al menos él no estaba cerca del especial 3 Porque si no le habría ayudado el especial 3 con ese especial 2 que tiré Pero pues todo salió muy bien, nos lo bajamos Y ahora sí, pasemos a la siguiente pelea Me tocaba bajarme a Terrax en el siguiente nodo Aquí estaba yo dudando, me pongo suicidas o no me las pongo Al final dije, ¿sabes qué? No, me puse nada más los potenciadores cósmicos Y dije, adelante, yo creo que se va a morir El daño de Cosmic Ghost Rider incluso sin suicidas yo creo que va a ser brutal Y bueno, tiro mi especial 2 Hice un poco más de combo por si las moscas, por si no conseguía mi especial 3 Y vaya sorpresa que sí lo conseguí 7 demoliciones en el Terrax Ese Terrax ya está muerto No más no lo han avisado, ¿verdad? Sí, le tiramos ese especial 3 y se murió Sinceramente el daño de Cosmic Ghost Rider es brutal con los potenciadores cósmicos Es incomparable el daño que puede llegar a ocasionar Y bueno, lo bajamos sin problema alguno Y ahora sí nos tocaba en la segunda sección, chavos Ya sin el nodo global abajo Mis compañeros ya habían bajado el jefe De hecho bajamos al jefe pasando 5 horas la guerra Creo que es récord en nuestro mismo grupo Y pues sí, ahora me tocaba bajarme a Ebonimau en este nodo Aquí decidí hacerlo después del nodo global Porque sabía que con el nodo global puede llegar a ser un poco problemático Por el hecho de que Recuerden que Ebonimau te aplica una ventaja de furia Entonces esa ventaja cuando expira se activaría el nodo global Y pues en dado caso que se me llegase a olvidar o algo Podría complicarse Entonces dije, ¿sabes qué? Vamos a darle sin el nodo global Derribarlo de vez en cuando para así no Que no aplique el fallo, ¿no? Inevitablemente va a llegar el punto en el que me va a hacer degeneración Pero el daño de la degeneración no va a ser tan grande Entonces voy a poder tanquearlo sobre todo con Doom Entonces este camino es muy recomendable no utilizar suicidas Porque recuerden que cuando tienes 3 desventajas aplicadas El enemigo se vuelve imbloqueable Entonces sabiendo eso pues no hay problema Entonces aquí me anuló la furia Me puso la degeneración por su especial 1 Y pues perdí, les digo, 25% de vida Lo cual pues no es mucho Y teniendo en cuenta que ya estaba a punto de morir ese Bonimau Igualmente trataba yo de no activar destreza Para no darle poder con la dispersión mística Y pues esa pelea fue muy controlada Fue relativamente fácil Y ahora sí pasemos a la siguiente pelea Curamos a nuestro Doom la vida que habíamos perdido Y teníamos que bajarnos a Null, ¿ok? Null en este nodo también puede llegar a ser problemático Sobre todo porque pues recuerden que Null te activa las maldiciones De abismo vivo Lo cual hace que sea imbloqueable desde el inicio de la pelea Entonces aquí prácticamente lo que tienes que hacer es interceptar Y pues Doctor Doom es un tanque Va a resistir bastantes especiales Bastantes golpes en que te golpee De hecho Y de hecho también en esta pelea me terminó golpeando Aquí tiré Intenté cargarle especial 2 Tenía potenciador de indestructible Lo había activado con el Evonimau Así que pues dije bueno Por eso es que estaba yo interceptando de esa manera Más arriesgado Porque pues tenía ese pase libre ¿No? Por así decirlo Y pues sí Al final cargué mi especial 3 Se lo tiramos Para intentar hacer el ciclo de Doom Obviamente no iba a conseguir dos barras de poder Porque no tenía dos barras de poder Él cuando utilicé mi especial 3 Entonces vean Hago el combo de Perdón Aquí justamente Intenté hacer el ciclo de Doom Golpe medio débil y medio Pero como tenía controles invertidos Me echó para atrás Entonces lo bueno que me percaté Y lo alcancé a liquidar Antes de que se complicara un poco la pelea Y ahora sí Nos faltaba nuestra última pelea El mollo Que también se beneficia del nodo global Pero como ya estaba el nodo global abajo Pues ya no se va a beneficiar Entonces es una pelea normal Solamente tengo que estar pendiente De que el mollo No consiga sus tokens ¿Ok? Recuerden que los prompts Se activan Dependiendo de la misión Que él active Entonces ahí tiene la misión De aturdimiento Tengo que tener en cuenta Que no lo debo de aturdir Para nada Entonces Estoy controlando muy bien la pelea Consiguiendo los interceptadas Estoy intentando conseguir el especial 3 Y vean La misión Que viene a continuación Usar un super ataque Dije ¿Sabes qué? Vamos a usarlo Tiene un token Nada más No me va a poner de generación Recuerden que la de generación Es a partir Creo que de 4 Y O 5 Más o menos Entonces Mientras lo tengas abajo De 3 4 Sinceramente Va a ser Muy fácil Poder controlar la pelea Volvimos a conseguir la interceptada Le robamos poder Con el especial 1 Y ahora sí Nada más Estar esperando A que consiga yo Esa especial 2 Lo tiramos Y listo Hasta sobrado Sobrado 100% de vida Pelea muy Pero muy controlada Y esa fue mi participación En esta guerra Chavos Les enseño Esta Puntuación Que vamos por el momento Prácticamente Mi grupo ya terminó Tenemos 48 nodos De 50 Desgraciadamente Morimos una vez Cometimos un pequeño error Un compañero Que también En la guerra pasada Falló No suele morir Pero pues ni modo Recuerden Hay días buenos Hay días malos En esta ocasión Le está yendo mal En esta temporada Mi compañero Esperemos si se pueda recuperar Así como pues Ya ven como me fue a mi La temporada pasada Y pues aquí seguimos Invictos por el momento Deadless No hemos muerto Esperemos y no morir Y vamos muy bien La verdad Fue una guerra Un poco sencilla para mi Pocas peleas 5 peleas Pero pues Algunas veces me puedo dar Más Otras menos Depende de como me acomode El mapa del enemigo Es la forma en que yo Termino asignando Porque recuerden Que yo no voy tanto Por hacer más peleas Sino por peleas seguras Para que nadie muera Y bueno No les puedo decir Exactamente si ganamos O perdimos Lo voy a dejar En la descripción del video Si ganamos O perdimos Pero si Pinta bien Llevamos más exploración Que ellos Ellos solo llevan 28 nodos Y ya llevan 3 muertes Entonces Creo que ya llevan Más del promedio De lo que nosotros Llevamos en toda la temporada Entonces Pinta bien Yo creo que vamos a ganar No quiero Salarlo en este momento Pero pues bueno El video va a salir Hasta que ya Se haya terminado la guerra Así que pues bueno chavos Ahora si yo me despido Nos vemos en el siguiente video Cuídense mucho Bye 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 Gracias.